La muñeca Annabelle lo hizo de nuevo. Ayer, 19 de septiembre del año 2021, durante los recorridos dominicales que se hicieron aquí en el Museo Paranormal, una familia que estaba en esta sala junto a la muñeca Annabelle intentó tomarle una fotografía y de pronto pasó lo que ya nos habían reportado anteriormente. De pronto el flash no se activa y no se puede ver. Vamos a escuchar a continuación un breve relato de lo que ocurrió. Esta persona me mandó su audio con la experiencia que tuvo, dos videitos que grabaron y lo que detectamos en nuestra cámara de seguridad. Recuerden que con la muñeca Annabelle, pues últimamente en lo que va del año, han habido muchas situaciones paranormales desde que se cayó cuando estaba en otra parte. Aquí les dejo los enlaces para que vean el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo con esta muñeca Annabelle Yucatega. Hola Jorge, buenas noches. Me atrevo a enviarte estos dos videos. Mira, te voy a compartir un poquito la experiencia que vivimos hoy en tu museo. Cuando llegamos a la sala de las muñecas, después de la explicación de la señorita, nos permitió tomarnos unas fotografías con algunas muñecas, entre ellas Annabelle. Me reuní con mis tres hijas para que nos tomara una foto y mi esposa nos dimos cuenta que ella no tenía prendido el flash, por lo que le pedí que prendiera el flash. Y no podía, no podía prender el flash. Pensamos que estaba fallando su teléfono, pero cuando se dirigió a tomar una foto a otra muñeca, en automático prendió su flash. Entonces nos percatamos de ello y nos dio curiosidad, por lo que empezamos a hacer varios intentos de tomarle una fotografía a esta muñeca con el celular de mi esposa. Y simplemente nunca nos permitió la muñeca tomarle una fotografía con flash y era algo pues muy real de que no podía, se desconectaba el flash en automático y cuando mi esposa dirigía el celular hacia otra muñeca en automático se prendía. Nos resultó bastante curioso, no tengo la palabra para decirlo y decidimos hacer unos videos donde ella intentaba tomarle la fotografía para que quede muestra de lo que te platico y a continuación te envío los videos. Espero nos puedas apoyar un poquito comentándonos qué es lo que sucedió por ahí. Saludos y muchas gracias. Saludos y muchas gracias. ¿Qué te pareció este video? Si tú has venido al Museo Paranormal y de pronto has notado algo extraño o has tomado una foto medio rara, házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Y bueno, si no has conocido el Museo Paranormal y de Yucatán, espero que muy pronto puedas venir o si no, recuerda que aquí en mi canal de YouTube, si vives muy lejos y no puedes llegar aquí hasta Yucatán, aquí en el canal puedes ver varios videos con los recorridos que hemos hecho. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.